De ser sintético, cosa rara en mí. Este proceso de la restitución de identidades de nuestros caídos en Malvinas, que están en el cementerio de Darwin, comenzó en el 2011. Casualmente comenzó aquí, en la provincia del Chaco, con el reclamo de un grupo de familiares que elevaron una petición ante el juzgado federal número 10 del doctor Julián Ercolini y posteriormente se fueron dando distintas negociaciones a nivel cancillería para poder establecer cuáles iban a ser las pautas para encontrar la identidad de esas 123 tumbas del cementerio Darwin. Para la gente, por si no lo sabe, Darwin es una localidad que está a unos 120 kilómetros de Puerto Argentino, donde en una hondonada se puso el cementerio donde descansan 236 héroes argentinos. Lo triste y penoso es que de esas 236 tumbas, 123 decían soldados argentinos sólo conocidos por Dios. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Fui seis veces al cementerio de Darwin, seis veces lloré. Es impactante. Cuando uno habla de la guerra parece algo abstracto, pero cuando uno se enfrenta a esas 236 cruces, te puedo asegurar que se te mueve todo. Se te cae la historia de Argentina encima. Bueno, de esas 123 tumbas, el primer detalle es que 25 no identificados son chaqueños. Y por el trabajo que hicimos desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde la Fundación Soberanía y Memoria, pudimos detectar que en Chaco no había sólo 56 muertos en Malvinas, sino que teníamos 60. O sea, chaqueños que emigraron de la provincia, que no los registramos y que cuando se empezó a hacer este trabajo de restitución de identidades, también le restituimos la nacionalidad chica de ser chaqueños. Y por supuesto, en el recorrido de tomar las muestras de sangre de los familiares para hacer el entrecruzamiento de datos, donde se usaba el ADN de los restos mortales de nuestros soldados con la cadena de ADN del aporte de la sangre que daban los familiares, principalmente papá, mamá y hermanos. Y así empezaron a aparecer las identidades. Y cuento esta anécdota. Cada vez que fui al cementerio de Darwin, la primera tumba a la izquierda, siempre me choqueaba porque era un soldado argentino sólo conocido por Dios. Y esa tumba era la del Negro Pavón, el que inmortalizó Cito Segovia en su canción. Alberto Genaro Pavón murió en una emboscada en Montewol, de una manera injusta, digamos. No hay muerte justa, pero realmente fue una emboscada muy, muy artera de los ingleses. Y así fueron apareciendo las identidades. Y apareció Vallejo, y apareció Dávalos, y aparecieron tantos otros. Pedro Ailán, Ayala, no me quiero olvidar de ninguno. Pero quedaron familias sin que se sepa, ¿y mi hijo dónde? Y por ejemplo, Miguel Aguirre, que era un marino mercante que estaba en el buque Isla de los Estados, los familiares dieron simbólicamente su sangre porque dijeron, ¿qué lo van a encontrar? Se murió en el mar. De ese buque, un solo cuerpo llegó flotando hasta la costa y lo sepultaron. Era el de Miguel Aguirre, oriundo de la ciudad de Presidencia de la Plaza. Y con mucho beneplácito, y vamos directamente a la noticia, a principio de mayo informaba a la familia Trepo que habían encontrado los restos de Juan Carlos Trepo, que es un gendarme que integraba el escuadrón Alacrán. Y quiero hacer una pequeñísima reseña de Juan Carlos. La familia Trepo es una familia muy numerosa, son 11 hermanos. Tres de ellos fueron gendarmes. Juan Carlos primero había ingresado a la Armada, después pasó a Gendarmería y fue designado para integrar el escuadrón que está en Las Lajas, provincia de Neuquén. Cuando estalla el conflicto de Malvinas, Gendarmería prepara un equipo de comandos y eligen 65 gendarmes, gendarmes, suboficiales y oficiales, y en el escuadrón de Las Lajas nominan a un cabo para que vaya a Malvinas. Este cabo se puso muy mal porque había sido recientemente padre. Y Juan Carlos Trepo se ofreció ir en su reemplazo. Dijo, total, si yo muero, mi papá tiene otros 10 hijos y no va a sentir mi dolor. Y Juan Carlos fue a Malvinas y le tocó como primer misión transportar unas municiones en helicópteros desde Puerto Argentino hasta Montequén, un vuelo que no debe durar más de 10 minutos. ¿Y dónde va? Que cuando están yendo con ese helicóptero, fueron detectados por un avión inglés que los atacó y el helicóptero iba cargado de municiones. Entonces fue un estallido impresionante, se quemó toda la munición obviamente, y aún hoy en día están los restos de esos helicópteros. Y todos decían que iban a encontrar restos humanos y en esa quemazón imposible. Habrá explotado, exacto. Y muy gentilmente la gente del equipo de antropología forense nos decía, no, no, nada se volatiliza, algún resto queda. Y bueno, de ese accidente hicieron una fosa común con los restos que encontraron. Y en el estudio de todas estas tumbas del cementerio Darwin, con lo que costó conseguir una muestra de ADN que diera un porcentaje elevado del ADN post-mortem, digamos, encontraron el ADN de Juan Carlos Trepo. Y Lili Trepo, que es su hermana querida, que es la que representó a la familia en la búsqueda de Juan Carlos, vive en Ushuaia y por esa misma razón a Lili se le va a entregar un informe similar a este, que es el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el plan proyecto humanitario donde le van a decir, entrecruzamos los datos de tu sangre con los restos de tu hermano y está en tal tumba. Exactamente. ¿Qué significa? Me imagino. Es tremendo, sobre todo por una carga especial. En el 2015 viajamos a Malvina con Lili y otras tres hermanas, Norma Gómez, Cristina Ayala y... ¡Ay, no me va a salir el apellido! Ana Monzón. Y cuando íbamos a ir a Montequén a ver los restos del helicóptero nos suspendieron. Yo le digo excursión, pero es un traslado que se hace porque justo aquí se había publicado una noticia que estas cuatro hermanas estaban en Malvina, se sacó una foto con una bandera argentina y para ellos es un insulto que hagamos flamear nuestra bandera y nos suspendieron todo. Entonces Lili se quedó sin ver dónde había fallecido su hermano. Entonces dolor sobre dolor, o sea, se revictimizó la víctima, fue algo tremendo. Entonces, hablando con la gente del Ministerio de Justicia de la Nación, establecimos a ver qué día lo hacemos. Era intención hacerlo en el mes de mayo, por cuestiones de agenda, se terminó trasladando a junio y por último lo hacemos ahora en junio, en víspera del 9 de julio, el Día de la Independencia. Entonces, este 7 de julio, mañana a las 19 horas en Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, una comitiva que va a estar integrada por el viceministro de Justicia, vamos a decir así, Juan Martín Mena, personal del equipo Antropología Forense y el escribano general de Presidencia de la Nación para certificar que Liliana Trepo va a recibir una documentación fidedigna y que responda a todos los estándares establecidos por la Cruz Roja Internacional. De aquí de Chaco la vamos a acompañar el doctor Héctor Fernández, que es un veterano de guerra, quien les habla. Vamos en representación de la Fundación Soberanía y Memoria y yo también lo voy representando al subsecretario de Gobierno, Raúl Vittel, y también va la diputada María Luisa Chomiak. Cuando se enteraron de esto, la diputada Bertone y la diputada Carolina Jutrovich de Tierra del Fuego dijeron, no, nosotros también queremos estar presentes. Y una manera de hermanar los puntos extremos de Argentina, la provincia de Tierra del Fuego con la provincia del Chaco. Y me parece que a 40 años del conflicto en Malvinas, tener una noticia como esta es un aliciente para la familia Trepo y un motivo de orgullo para los chaqueños. Exactamente. Por otra parte, queríamos consultarle Héctor, veíamos algunas de las imágenes de estos pasos que tiene allí también en estas. ¿Qué significan esto? Y vamos a ver si podemos compartirlas también. Cuéntenos un poco de esto también. Bueno, casualmente la primera foto es de la familia Alegre. Esos son los papás, es una familia de Eñacom, Celso Alegre es uno de los que no ha sido encontrado. Sí, perdón, él fue encontrado el que no ha encontrado, Raúl Alegre, un vecino de esta zona. Y era muy difícil explicarle un trabajo de antropología forense. Y don Héctor Ramón, el papá de Celso, no entendía esto de ADN. Y me mira y me dice, análisis, sí, análisis. Puso la mano que le saque en sangre. Don Héctor Ramón Alegre puso un mástil en su casa y todos los domingos usaba la bandera para que su hijo, el día que volviera, se orientara por la bandera. Es una familia que la seguimos atendiendo, que la seguimos ayudando, que la seguimos apoyando. Y ahí está el equipo de antropología forense, el que está parado, Maco Somigliana, de Chomba Celeste, con las piernas cruzadas, el escribana general de gobierno, que está tomando los datos. Después hay una señorita que está en una remera con las mangas descubiertas. Bueno, ella es personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero todos se unieron por esta... Claro, claro, fue un trabajo interdisciplinario. Hay veteranos de guerra y, por supuesto, el personal de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, que acompañó todo el recorrido por la provincia del Chaco. Me acuerdo que teníamos el objetivo de alcanzar las 62 muestras. Y, bueno, ¿cómo hacemos? Y me dice, mira, tenemos hasta ahora 35 muestras. En el recorrido que hicimos en el Chaco conseguimos 25 muestras más, nos cruzamos a corriente y conseguimos las muestras que faltaban, 7 muestras más, y con eso completamos las 62, que era la mitad más uno de las tumbas no nominadas, y con eso ya no había marcha atrás para este trabajo de restitución de identidades, que lo anunció la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2013, y que se terminó de efectivizar en el año 2016, y en el 2017 fue el primer contingente familiar en un viaje humanitario para encontrarse con la tumba de su hijo. Porque, desgraciadamente, hubo mucho rumrum con todo esto. Porque decían, quieren repatriar a los muertos, nadie puede repatriar a alguien que está en su patria, porque las Malvinas son argentinas. Primer detalle. Segundo, todos los padres que a mí me tocó entrevistar, todos y cada uno dijeron, yo quiero que mi hijo quede custodiando Malvinas. Recién ahora apareció una mamá que dijo, no, yo le extraño a mi hijo, lo quiero traer, se van a hacer las gestiones que demoran muchísimo, pero lo que prima siempre es lo que decían los padres. Y al final se decidió todo, y siguen apareciendo, creo que quedan cuatro o cinco tumbas nada más como soldado argentino, solo conocido por Dios. Y parece una niñedad lo que voy a decir, pero el derecho a la identidad es válido hasta cuando uno muere. Quien nació como Juan, tiene que ser sepultado como Juan. Para un país como Argentina que tanto sufrió el secuestro de personas y el cambio de identidad, el derecho a la identidad mundialmente es conocido como el derecho argentino. Entonces, revalorizar este derecho en restituirle la identidad a nuestros caídos es un acto de honor que le debía a la patria. Muchos decían, no, todos sabemos quiénes están ahí. Sí, obviamente hay un listado, pero nosotros no sepultamos una lista, sepultamos personas. Y le debíamos devolver la dignidad a esas personas, y eso es lo que se ha logrado. Y aunque ustedes no lo crean, desde Chaco se hizo mucho. Héctor, ¿cómo sigue esto? Uf, bueno, yo creo que tiene que haber otro viaje humanitario para estas familias que se enteraron dónde estaban sus hijos después de aquel viaje de 2017. Creo que se va a hacer otro viaje. Nosotros como fundación también estamos trabajando en otro hecho desagradable y difícil de conversar en Malvinas. En Malvinas, nuestros soldados, en muchos casos, no solo tuvieron como enemigo a los ingleses, sino también a sus propios jefes. Sabrás vos que muchos chasqueños y correntinos y de otras provincias fueron torturados en Malvinas, fueron privados de la alimentación. Aquí en el Chaco, integrante del Regimiento 5 de Paso de los Libres, fueron enterrados hasta el cuello por haber carneado una oveja. Y el último caso que apareció, que es el de José Luis Dolce, que no solo fue estackeado en Malvinas, sino que una vez que volvieron de la guerra, estuvo encarcelado un año. Y hasta ahora el único motivo posible que encontramos es por haber matado una oveja para comerla. Y un soldado debe mantenerse comido para poder defender a la patria. O sea, es una parte difícil de comprender, difícil de asimilar. Por supuesto que la justicia en nuestro país es esquiva. Pasaron 40 años y no llega la justicia. Y para colmo el Tribunal de Casación de Buenos Aires plantea que esto prescribió. Difícil de entender porque son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violación de los derechos humanos. Por eso presentamos recursos ante la Corte Suprema de Justicia con todo lo que ello implica en una Corte de Justicia cuestionada, disminuida en cantidad de miembros. Pero es lo que tenemos y es por lo que luchamos. Es increíble que 40 años después de Malvinas tengamos que seguir saltando deudas de este conflicto que nunca debió haber existido.